Hey, dímelo, extraño tu presencia por aquí Soy tímido, pero quería decirte que me pongo muy triste Cuando pienso en ti, ya que estás lejos de mí Extraño aquellas largas noches por las calles de París Anoche soñé contigo, estabas a mi lado, traías puesto el vestido Ese que me gustaba quitarte al final de la noche después de las fiestas Anoche soñé contigo, estabas a mi lado, traías puesto el vestido Ese que me gustaba quitarte, camino a la casa detrás de mi coche ¿A dónde fuiste? Oh, where you go Tóvese Oh, gúsele Llegará el momento en que Nos encontramos otra vez Bailando, gozando la noche De fiesta después de las doce Bailando bachata sensual, tú mostrando tu flow criminal Esa noche voy a gozarte Anoche soñé contigo Estabas a mi lado, traías puesto el vestido Ese que me gustaba quitarte al final de la noche después de las fiestas Anoche soñé contigo Estabas a mi lado, traías puesto el vestido Ese que me gustaba quitarte, camino a la casa detrás de mi coche Esme Dice Que lo rico se vuelva a repetir Cuando tú quieras, mi amor Sobe Bebé, regresa Vámonos de fiesta Regresa a mi vida Quita mi tristeza Quiero soñarte y soñarte hasta tenerte a mi lado Anoche soñé contigo Estabas a mi lado, traías puesto el vestido Ese que me gustaba quitarte Al final de la noche, después de las fiestas Anoche soñé contigo Estabas a mi lado, traías puesto el vestido Ese que me gustaba quitarte Camino a la casa detrás de mi coche